¡Royan! 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 JairiGamer Tengo... Escudos Ya lo tire, lo tire Lo remato de una vez ¡Uy! Tiene arrepont, me va a matar con arrepont No ma, ya tiraron al pinche monkey flip No ma, yo tengo dos aquí Oh, shit Ah, no ma, el che se me dio Lo he cansado del queso No ma, yo tengo que sacar algo Que flip Creo que lo puedo rescatar No ma... ¡Así se lo vuelve! No ma... Te reventaste a las ratas Pues mejor voy con mi tarjeta porque ya me he expirado Quedan 30 segundos 30 segundos, Brian, 30 segundos Gracias Ay, ¿qué es eso? ¿Estás esperando o qué es lo que suena de tu micrófono? Es que de aquí yo no, espera No sé qué está esperando Estar esperando a que revivas ¿Se acerca? No sé Ok Ok Ah, hasta ahí está el otro Uy Ahí viene el otro Pobre tonto Thank you, Mr. Monkey Monkey Oh, ya quería esto Era un botiquín para el monkey Ah, se acaba de conectar a Víctor Ya lo invité Ah, también la misión que me acaba de salir es la de quemar oponentes ¿El de qué? Quemar oponentes Oh, sí Esa está un poco difícil Sí Sí Voy a esperar a A explicar El equipo es normal Porque el que está ahorita No está gustando No está gustando Tanto ¿Qué es el monstruo? ¿Qué es el monstruo? ¿Qué es el monstruo? Ahora ya voy ¿Será buena idea ir por el drop o esperar? Yo creo que de una vez por el drop Va Una moneda morada ahí No la veo A ver si queréis regresamos No, 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 no Bueno, no sé Es que ya hay gente adelante Ok, voy a agarrar esta moneda No Pensé que la había tomado Listo A mí me saco material Oh, sí Muy bien Brian, ayuda Sí, abuelo Uy, le bajé 24 Ya no tiene vida Se lo echa, ¿no? Ya, ya, ya Uy Adiós, cabronasti Arriba ahí Me dispararon ¿No tendrán escudo? No Se lo tenía uno ese tonto Uy, yo lo escaneé Pero no veo a nadie Es que me dispararon Ah, pues ahí vienen Sí, ahí vienen Oh, le bajé 49 Le bajé escudo a uno Oh, sí Qué control Bien Ya tengo escudo para ti Déjame lootear un poco Mira, escopeta azul aquí Si la quieres Va No me sale A ver Mira, ese y les dejo un escudo Ah, va Hay que movernos ya Porque ahí viene la tormenta A ver Ah, voy por eso Ah, ¿quieres madera? Tengo 900 ya Luego me das Hay que irnos ya Bueno Uy, yo no puedo agarrar más Come on, monkey Come on Come on Come on, mama Encantante El big no habla Sí 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 ¿Qué? Yo también lo odio Uh, voy a traerlos Bueno, no No será buena idea Es que si dejan escudo Sí Conviene, pero No sé No, mejor no Ya me fui Vamos a rincón Uh, creo que se lo comió Sí Sí Solo queda campo Caligari Ah, carajo Me agarró la zona Habrá que pescar Uy Es para monkey Uy, tengo gente acá arriba Acá arriba en el campo peligro Bueno, acá en la ciudad Hay gente Ven mejor Que el monkey ya está pescando Te tiro madera Madera y Balas de su fusil, ¿quieres? O De rifle, tengo 300 Eh, de su fusil Nada más Te tiro 200 Y de sniper Ah, gracias Hay que irnos otra vez Ah, creo que lo uso yo Va Sí Vámonos Let's go ¿Qué está haciendo el monkey? No, se está yendo para allá ¿Qué está, parece? ¿Qué pasó, Víctor? ¿Te comió la lengua el gato? Se la comió el lagspit y lo dejó mudo ¿Hola, hola? Mira atrás ¿Vale, Víctor? ¿Vale, Víctor? Ya Que hace rato estaba hablando y creo que no me hicieron caso No, no te escuchamos No, no te escuchamos ¿Qué pasa, man, Kikang? Ya le acepto, eso es el sitio Oye, el chaval sí sabe hablar español ¿Por qué se ha fundido como sea? Porque le decía al Brian que yo lo conocí en salvar al mundo Y según yo Solo hablo inglés Porque los mensajes me los contestan en inglés Ah, va, va a ser el agspit 2.0 El agspit estadounidense Más rico y más nube De hecho, no se va a enojar cuando lo insultemos Oh, tengo gente ¿Ya lo vieron? Pues básicamente tiene otras orejas Sí, son varios Oh, no Lo dejé de deleteado Está con el monkey Uno subió Ya lo tiré Otro está arriba, eh Ahí les va Está arriba de ustedes Está subiendo, está subiendo Ay, me caí Nomás, eso se mató al monkey Vale, caca Ni modo, me tendría que llevar su material Uy No, Brian, no Tiene el pescadete Tiene el pescadete Tiene el pescadete Métalo rápido Creo que les puedo tirar No me atrope Está con dardos No ma, tenías escudos y no me diste Jair Vale, verga Los acabo de encontrar No ma, si te iba a dar Brian Pero pues no ma, no nos juntamos Tenías orvos incluso No ma, ya no hay para revivir Tengo 40 segundos para llegar A ver si llego ¿Pero por qué dos escopetas? Pues una para Brian Es que en la casa Brian, que pasamos hace rato, cuando empezó a hablar el Victor Allí encontré los escudos y los orvos, pero te fuiste bien adelante Ya no te los di Sí, es que entré a su no segura ¿Qué pasó, Dardor? ¿Ya no te vas a caer? No, ya no Ni yo, hace dos días que no puedo Vamos, vamos No ma, bajas de 5 en 5 Se va a morir No, así es a tiempo No me vayas a dejar cosas aquí No, así es a tiempo Uy, sí llegué Tómate esa cosa y ya No manches No sé, ponte Sí, Jair, curate mejor Nada Pues ven aquí, Brian, en mi cubito, te dejo las cosas A ver, te quiero material Gracias, gracias Gracias, señores Ah, el Monkey sí vivió Ah, se agarró la tarjeta No me acordaba A ver, Monkey, Monkey Monkey, Monkey, Monkey No No me acordaba Para darle el SCAR No me acordé ¿Cómo dice regresar? Regresar Back Go back Es como come back Oh, estoy contigo Vale, shit Ya tiró uno Aquí hay luz, Brian, aquí hay luz Espera Tengo escudos Toma, Monkey, Monkey Tengo gente aquí Holy shit Ven, ven, ven Ven, ven, ven Entra Toma Pues son los últimos tres Sí Creo que suba A ver, subo Sí, mejor suban Suban Ya estoy arriba No queda tanto material Todos juntos Todos juntos No se supone Este 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 trabajo No los veo, carajo Vendrás No, hay que ir a avanzar No No los veo, carajo ¿Dónde están? ¿Dónde están? A ver, yo estoy arriba Uh, no está arriba ¿Arriba? ¿Otra en la Monkey? Sí ¿No estará con Monkey? Él ya se murió Sí Sí, está con él Oh, ese idiota me tapó Tira uno Hasta arriba Pero me caí Cuidado abajo, eh Porque donde mataron a Monkey Ahí hay Sí, ya lo vi La verdad Quédate con él ¿Tienes vida? Eh, sí Un botiquín Sí, sí, sí A ver, me curo Pues queda ese y ya No, me caí, idiota No, ma No voy a alcanzar Ya no tenía material A ver, me bajo No, ma No le doy Oh, ya No, ma No, ma No, ma No, ma No, ma No, ma No le daba Oh, sí Oh, yeah